En busca de la Colombia perdida Se diría que nada cambia tanto como el pasado. Cada generación crece en una leyenda de su mundo que tiene que corregir o reinventar a lo largo de la vida. Esto es más evidente en tiempos de crisis, cuando las sociedades cambian, se abandonan las verdades, se cuestionan los valores y nadie parece crecer en la firmeza de unas tradiciones y en la seguridad de unas costumbres. Pero es más dramático en sociedades que no alcanzaron a tiempo un relato de sí mismas que sirviera de fundamento para un verdadero orden social. En eso Colombia es un país muy representativo de los desafíos de nuestra época, pues antes de lograr construir un relato coherente de su realidad natural y social, de su proceso histórico y de sus propósitos colectivos, ha visto derrumbarse las sucesivas versiones de sí misma que le había permitido articular la historia. Como en un poema de Miguel Hernández, al siglo XXI Colombia llegó con tres heridas, la de la conquista, la de la independencia y la del desarrollo. Nuestro siglo XVI ha debido ser el del encuentro de los mundos, pero se configuró más bien como un inmenso saqueo, un genocidio y una invasión opresiva, y el principal resultado de la ocupación europea del territorio consistió en borrar la memoria milenaria del continente. Germán Arciniegas decía que aquí no se dio un descubrimiento sino un cubrimiento de América. Y es verdad que casi todo lo que había fue cubierto por lo que llegó. También en la Europa cristiana se construían las iglesias sobre las ruinas o los vestigios de los templos paganos, pero nadie en Europa podía negar aquella antigüedad, hasta los nombres se conservaban. Esa iglesia recién construida se llamaba Santa María Supra Minerva, la columna trajana seguía en pie, y aun en condición de derrotada la antigüedad no solo seguía brillando sino iluminando la realidad. En el fondo la continuidad fue tal que no estamos seguros de que el cristianismo hubiera podido nacer sin la doctrina platónica del doble mundo, el Nuevo Testamento no pudo desprenderse del antiguo, y el catolicismo terminó siendo una versión eclesiástica del Imperio Romano. Aquí en cambio no solo se negó la cultura de los pueblos vencidos sino que al principio hasta se les negaba a la condición de seres humanos. A nosotros nos ha tocado después de la conquista y aun después de la independencia, la curiosa tarea de vivir una y otra vez el descubrimiento de América. No hay generación a la que no le haya tocado descubrir algo. Las ciudades mayas, las cabezas olmecas, la profusión de las lenguas nativas, el saber médico de los chamanes del Amazonas, la ingeniería hidráulica de los cenúes de la Mojana, el mito de Yuruparí, la canción cuna para curar la locura, la filosofía de los Coguis, las narrativas del Gran Río, las alturas de Machu Picchu, la maloca cósmica de los hombres jaguar de la Sierra de Chiribiquete. Nos educaron en la idea de que América surgió para la historia en 1492, de que su existencia se la dieron las carabelas de Cristóbal Colón. Pero cada día descubrimos algún hecho más antiguo y más sorprendente. No hace medio siglo nos enteramos de que los refinados dibujos de las estelas de las ciudades mayas no eran meros ornamentos visuales, y se derrumbó la leyenda de que las lenguas de América no habían alcanzado la fase de la escritura. Los colombianos acabamos de enterarnos de que los dibujos de los tepuyes de Chiribiquete tienen más de 20.000 años, cuando crecimos en la idea de que los primeros pobladores del continente habían llegado hace 10.000. Pero además llegar hasta Chiribiquete para alzar allí esa capilla sextina del arte americano es algo que no pudo realizarse en poco tiempo. ¿Qué cuentos de prehistoria? Aquí la historia comenzó hace más de 20.000 años. España fue sembrada en nuestro territorio con tal vocación de hegemonía que aun la tardía protección benévola de los indios en misiones tenía como único propósito civilizarlos, y eso solo significaba evangelizarlos, alfabetizarlos, arrebatarles su cultura e iniciarlos en los buenos hábitos de la servidumbre. Han tenido que venir la etnología y la antropología del siglo XX a mostrarnos no solo la existencia de las 120 naciones indígenas que habitaban el territorio de lo que hoy es Colombia, a la llegada de los europeos, sino las 60 lenguas que se hablan todavía hoy, y los mitos de los uva de la Sierra del Cocuy, el mito de Aluna de la Sierra Nevada, los mitos de los de Sana del Baupés, el canto de los peces de los Siquani del Bichada, el mito amazónico del árbol de los frutos, y las historias chocuanas de las serpientes que dialogan con el trueno. Del mismo modo hemos ido aprendiendo que los nativos de este territorio, cenúes, calimas, bacatáes, tolimas, quimbayas, taironas, eran exquisitos diseñadores y refinados orfebres. Se hizo imposible negarlo, y el más importante museo de arte del país es el Museo del Oro del Banco de la República. Las castas que se beneficiaron siempre de la negación de nuestra complejidad persistieron en el viejo relato, pero ¿cómo sostener en adelante la leyenda de que todo lo que había aquí antes de España era salvajismo y barbarie? ¿Cómo sostener que es un acto de benevolencia exagerada permitir a los indígenas tener derechos sobre las tierras que eran de sus mayores hasta cuando llegaron los dueños del papel sellado? De todos modos, la lengua que llegó se ha convertido en la lengua unificadora no solo del país, sino de toda Hispanoamérica. No es la misma lengua que nos trajeron hace 500 años. Aquí el castellano pasó de ser una lengua local a ser una lengua planetaria, y buena parte de su influencia actual sobre el mundo se debe a la labor de las generaciones de nuestro continente. Ya no es solo la lengua de Cervantes, de Quevedo y de Lope de Vega, ahora es la lengua de Rulfo, de García Márquez, de Neruda y de Jorge Luis Borges. Pero yo tengo la convicción de que lo que permitió que la lengua castellana permaneciera en América y se convirtiera en la lengua unificadora del continente no fue la opresión de la conquista, para que una cultura arraigue en un territorio no basta una ocupación militar. Es necesario que esa lengua se enamore de ese mundo, lo exprese y lo descifre. Los moros estuvieron siete siglos en España y España no terminó hablando árabe. El inglés no se convirtió en la lengua principal de la India, a pesar de la formidable presión del colonialismo. No fueron los guerreros, ni siquiera los medianamente ilustrados como Hernán Cortés o como Gonzalo Jiménez de Quesada, los que hicieron que la cultura española arraigara en América, sino los cronistas y los humanistas. No los que trajeron la lengua para dominar, sino sobre todo los que aquí la utilizaron para nombrar el continente, para expresar su asombro ante una naturaleza tan distinta. Hombres como Gonzalo Fernández de Oviedo, que había aprendido de los italianos el amor por la lengua popular frente a las ínfulas de la lengua académica y del latín majestático. Hombres como Bernal Díaz del Castillo, como Pedro Cieza de León, y sobre todo como Juan de Castellanos, que no se propuso sólo contar sino cantar el asombro del territorio y la minuciosa realidad del continente desconocido. Lo más valioso de su esfuerzo no fue reconocido entonces, se los vio apenas como testigos curiosos, y hasta es comprensible que España se negara a aprender de su ejemplo porque para España allá en su interior nada había cambiado. Estaban muy lejos de esa aventura, no tenían por qué apreciar que la lengua al otro lado del océano fuera el testigo asombrado de un mundo nuevo y se volviera parte de él. Lo que sí fue anormal es que nuestra cultura, incluso después de la independencia, se hubiera negado a entender el valor de ese esfuerzo, el mestizaje de la lengua que ellos propiciaron, y no percibiera la importancia de la naturaleza que esos primeros testigos supieron apreciar con los ojos del Renacimiento. Ver a Cortés entrando en Tenochtitlan era algo tan asombroso como si se hubieran encontrado frente a frente los príncipes del Renacimiento con los faraones del Antiguo Egipto. No solemos pensar que este planeta tan antiguo, hace apenas cinco siglos estaba formado por dos hemisferios que no se habían visto nunca, cuyas culturas habían evolucionado independientemente durante más de veinte mil años. Cada uno poseía sus razas, sus culturas, sus lenguas, sus dioses, ciudades, artes, mitologías, cosmovisiones, técnicas agrícolas, barbaries y refinamientos. Pero el modo descomunal como una cultura se impuso sobre la otra marcó una profanación que hemos tardado siglos en entender. Dejó una huella de silencio, de repulsión y de discordia que no nos ha permitido nunca mirarnos como conciudadanos. Y hay que decir con claridad que hasta que no se reconozca como parte de lo que somos la majestad de esas culturas, la sacralidad de sus tipos humanos, el sentido de esas divinidades de la naturaleza, no lograremos salir de un laberinto de mezquindad y de sangre. Los países que han hecho un esfuerzo por reconocer esa complejidad han alcanzado niveles mayores de convivencia y de cohesión nacional. Nosotros hemos vivido de un modo persistente fenómenos de discordia difíciles de superar. El modo como Colombia, a pesar de su extraordinaria naturaleza, sus paisajes espléndidos y sus climas benévolos, lleva siglos siendo un escenario de violencia y terror para sus gentes humildes e incluso para los poderosos, es sobre todo consecuencia de esa lectura deformada de lo que somos que no siembra las bases del respeto y de la convivencia. En una realidad así es muy fácil que la política desate cíclicas oleadas de intolerancia que perpetúan la profanación original de la dignidad humana. Pero por fortuna ha llegado una época en la que del respeto por el territorio depende abrumadoramente el futuro, y de la valoración compleja y creadora de la memoria y de la diversidad depende literalmente la salvación del mundo. Temprano se hurdió la leyenda del salvajismo y de la barbarie, una leyenda interesada y manipulada. Los que vieron con escándalo cómo los aztecas sacrificaban guerreros enemigos en los altares de sus dioses, no advertían con el mismo espanto las criptas de la Santa Inquisición, ni las hogueras en que se consumía a los herejes, ni las ruedas de Flandes de las que caían a pedazos los cuerpos de los ejecutados. Bien dijo Montaigne que sólo llamamos barbarie a los defectos de los otros. Pero el que quisiera comparar realmente los mundos tenía que poner frente a los altares aztecas el triunfo de la muerte de Bruegel, y frente a las pieles de indios desollados del cacique Petecuy en el Valle del Lili, los fragmentos de cuerpos humanos que Felipe II guardaba en el escorial, y a los que llamaba piadosamente reliquias de santos. Tuvimos que esperar a los estudios de Voltaire sobre las costumbres de los pueblos, a las noticias asombrosas de la rama dorada de Fraser, y a los trabajos de la antropología contemporánea, para empezar a mirar con más respeto nuestro pasado, para entender que no podemos persistir en la violenta negación de la dignidad de un mundo, en la injusticia de una valoración racista y eurocéntrica de las culturas nativas. El avance de los guerreros europeos por América sólo puede compararse con lo que sería la ocupación y la conquista de otro planeta. Contarlo realmente requeriría la capacidad de asombro de Ray Bradbury, la sensibilidad de Marcel Proust, la nobleza comprensiva de Montaigne o de Voltaire, la lúcida imaginación de Jorge Luis Borges. España se unió carnalmente con el mundo indígena. También por esa razón no tenía derecho a borrar su universo cultural, porque le impuso como sin advertirlo a la sociedad mestiza resultante una versión de sí misma, de su carne y de su espíritu, en la que ese mundo mestizo no podía caber. Nos obligó a mirarnos en un espejo en el que no podíamos reconocernos plenamente. Así que ese gradual descubrimiento de América que ha sido nuestro destino no era una opción sino sobre todo una necesidad, como los rasgos de alguien que ha padecido el fuego y que al cabo del tiempo tienden a emerger de nuevo en el rostro vulnerado. No se trata de un mero ejercicio de reafirmación étnica. Es el respeto a un conocimiento milenario del territorio, sepultado por una cultura arrogante e impaciente. Y tampoco puede consistir en la negación de todo lo otro que somos, de los muchos aportes de Europa, de las grandes síntesis que desde entonces hemos conseguido. Pero hay un manantial sagrado ante el que tenemos que inclinarnos, porque como dijo Helderlin, lo que nace de una fuente pura es un misterio, y ni siquiera el canto lo puede revelar. También fue Helderlin quien dijo que el encuentro con América se debió a que Europa no cabía en sí, a que necesitaba desesperadamente salir de sí misma, y eso ya podía advertirse en un libro que por entonces tenía más de dos siglos, La Divina Comedia, donde el Ulises soñado por Dante se lanza a una travesía temeraria más allá de las columnas de Hércules porque algo lo impulsa a ir tras el sol por ese mar sin gente, y al cabo de tres meses antes de naufragar ve aparecer detrás del mar una montaña inmensa. El encuentro tenía que ocurrir. Fueron las circunstancias las que lo hicieron tan cruel y tan cargado de consecuencias dolorosas. A pesar de Bartolomé de las Casas, de Francisco de Vitoria, de Juan de Castellanos, España no estaba en condiciones de protagonizar un verdadero encuentro de los mundos. Y a pesar de tantos esfuerzos, la conquista quedó en deuda con lo mejor del espíritu del Renacimiento, pues éste, aunque estuvo marcado por la crueldad y la barbarie, se redimió en la curiosidad poliforme de Leonardo da Vinci ante la naturaleza, en la sensibilidad de Montaigne ante las costumbres distintas, en la humanidad comprensiva de Miguel de Cervantes, en la temeridad de la mente cósmica de Giordano Bruno, en la comprensión chexperiana del espectro de las emociones humanas, en la sutileza de la mirada de Velázquez ante las ceremonias del poder. El modo como nuestro poeta Juan de Castellanos fue negado y borrado, expulsado del cielo de la poesía, y su obra considerada no un poema, sino un engendro monstruoso de la lengua, es suficientemente expresivo de la incapacidad de la España, tal vez de la Europa de su tiempo, para asimilar sus propios descubrimientos y estar a la altura del mundo que encontraba e invadía. Después, los siglos de la colonia vivieron el lento diálogo de lo americano con lo europeo. El modo gradual e imaginativo como los pueblos fueron mezclando los sonidos y las formas, amalgamando las realidades y fundando más allá del mestizaje a menudo brutal de los encuentros físicos, el mestizaje iluminado de los sincretismos, los ritmos musicales, los injertos de la arquitectura. El modo como las aventuras estéticas consiguen crear alianzas donde la política sólo sabe engendrar guerras. Es así como podemos entender el tejido desconcertante de los poemas de Domínguez Camargo, que algunos toman por una imitación caprichosa de Góngora, cuando revelan más bien otra invasión del cuerpo de la lengua por los espíritus desmesurados del territorio, otra fusión de lo presente con lo remoto, una liturgia de fantasmas y un conjuro verbal contra la existencia periférica. Y también así podemos entender la armoniosa belleza de las vírgenes de Legarda, en las que algunos quisieron ver apenas una representación de la Virgen alada del Apocalipsis, pero en las que los indígenas de Quito vieron siempre la exaltación de la Pachamama incaica. En la Guadalupana, en las tallas religiosas, en las fachadas de los templos barrocos, el genio popular seguía intentando la alianza de los mundos, pero muy pronto las tensiones políticas y las furias de la historia hicieron inevitable la nueva herida. Si la conquista quedó en deuda con el Renacimiento, la independencia quedó en deuda con la Ilustración. Al fin y al cabo fue el Renacimiento, la edad de los descubrimientos, con sus avances en la navegación, con la cosmología de la época, lo que hizo posible el viaje de Colón, y fueron las fuerzas del mercado mundial las que fortalecieron aquella la descomunal rapiña de metales y de recursos. Por ello es extraño que se impusiera esa ceguera histórica frente a la importancia de la naturaleza americana, esa incapacidad de los invasores para aprender la lección de los pueblos que hallaban, esa imposibilidad de encontrar el sentido del globo, de concederle al equilibrio natural su lugar en el orden de la historia, y al mestizaje su dignidad y su sacralidad. Como en la novela Luz de Agosto de Faulkner, el mestizo, que encarnaba la fusión de las razas enfrentadas, no obtuvo precisamente el favor de ambas, sino que por el contrario despertaba el rechazo de unos y de otros. El símbolo del amor prohibido se convirtía en objeto de todas las repulsiones. Durante siglos el mestizaje, fruto de la momentánea confusión de los invasores y los invadidos, de víctimas y verdugos, era lo más difícil de asimilar. Las supuestas razas que se refugiaban en la superstición de la pureza veían en el mestizaje algo sucio, una profanación, la prueba de un contacto prohibido, y por lo tanto, como diría Nietzsche, un rebajamiento de su propio tipo. Por eso se entiende que haya sido tan lento, tan demorado, el surgimiento del orgullo mestizo, la valoración de la riqueza, de la complejidad, del privilegio de ser herederos de tradiciones distintas. Más fácil es tomar partido por uno de los componentes de esa mixtura, jugar a ser europeos o jugar a ser indios, y pretender impedir que ocurra lo que ya hace siglos ha ocurrido, salir a las playas en 1992 a decirle a Colón que no desembarque. El principal temor que los mueve es que el mestizaje borre la originalidad y el valor de cada cultura que entra en el diálogo. Pero la aparición de una música nueva, como el tango o el jazz, no tiene por qué borrar la fuerza y la integridad de las tradiciones que allí convergieron. En Colombia la dificultad era extrema porque en América hay países mayoritariamente indígenas como México o Bolivia, países mayoritariamente africanos o mulatos como Haití o Brasil. Colombia no tiene ese predominio de ninguno de sus componentes, es uno de los países más mestizos del continente, pero creció bajo el relato estrecho de ser una nación blanca, castiza, católica, de muebles vieneses y de humor británico, donde todo lo originario de la naturaleza americana carecía de estatuto poético, donde las cigüeñas y los camellos, los cipreses y los pinares eran dignos de la poesía, pero no las dantas, ni los chigüiros, los gualandalles, ni los siete cueros. Y lo que se dio en la independencia no fue la reivindicación de lo indígena, de lo africano, ni de lo americano, sino el europeísmo de la casta criolla que ni siquiera se creía mestiza. Había que dejar de ser España, pero preferiblemente para ser Francia o Inglaterra, o en el caso del clero, una mera sucursal del Vaticano. Ya en la colonia vivíamos la espectralidad de no formar parte del cuerpo del imperio, de ser su periferia fantasmal. Llevábamos la lengua como un traje prestado que se avergonzaba de nuestro cuerpo y servía menos para expresarnos que para ocultarnos. Podíamos tener la mayor variedad de aves del mundo, pero el pájaro de nuestras canciones era el ruiseñor, que aquí solo existía en el diccionario, y que nos parecía, como dijo después Borges, más afín al ángel que a la calandria. Ni los toches, ni los cinzontes, ni los barranqueros cabían del todo en los poemas. Y ya sabemos qué cara habían puesto en España cuando nuestros poetas se atrevieron a decir anaconda, chigüiro, jaguar, armadillo, lulo, o guanábana. Tuvo que pasar mucho tiempo para que Barbajacó pudiera decir, la piña y la guanábana aroman el camino y un vino de palmeras a duerme el corazón. La independencia, lo sabemos muy bien, quedó en deuda con los pueblos indígenas y con los hijos de los africanos esclavizados, pero también volvió a quedar en deuda con el territorio. No nos hizo americanos. Pretendió solo hacernos hijos de la revolución francesa, como si se pudiera ser hijo de una revolución que no se ha vivido, hacernos hijos del mercantilismo inglés, hacernos más que nunca súbditos del papa, y rompió con los pocos sincretismos y las pocas ganancias de una sociedad de varios siglos. Una vez más el pasado parecía proscrito, los símbolos eran borrados, una vez más habíamos roto el espejo. Ahora no solo había que odiar al mundo indígena, al mundo africano y a la naturaleza americana, sino que también había que odiar a España. A pesar de la lengua recibida y enriquecida, a pesar de las arquitecturas, a pesar de tantas costumbres, a pesar de los apellidos, de las leyendas, de las pasiones. Es asombroso cuán ausentes están de nuestra memoria los tres siglos de la colonia. Y así empezó ese tiempo extraño y convulso que fue el siglo XIX, en una república que no sabía ni cómo llamarse, ni cómo definirse, ni cómo organizarse, donde cada quien tenía una idea distinta del orden territorial, de la economía, de la cultura, y hasta los que se atrincheraban en las provincias fingían hacerlo en nombre de alguna verdad universal, pero en realidad escondían un interés mezquino. Después de unos días de visibilidad, por ser los primeros luchadores contra el colonialismo, el mundo nos perdió de vista. Después de la estatura continental de Simón Bolívar, el propio libertador, a pesar de su triunfo, empezó a estorbar por todas partes, pues sólo lo quisieron mientras lo necesitaron, cuando era el símbolo indoblegable de la lucha contra España y el único capaz de articular un discurso en el que momentáneamente todos se reconocieron. Claro que también él quedó en deuda con el mundo indígena, con los esclavizados, con el territorio, con el espíritu laico, con la civilidad, pero por lo menos supo mirar más lejos que sus generales y creyó que podíamos ocupar un lugar singular en la historia. Cuando ya cada quien vio posible armar su pequeña república, cada vez les resultaba más fastidioso aquel soñador de la unión continental que algo entendía de la necesidad de una lectura más original del territorio y de una interlocución con el mundo marcada por la autenticidad y por el carácter. Había hablado con Humboldt, sabía que lo primero que alentó aquí el sueño de la independencia fue la voz de las flores, el grito de las selvas, el iris diciéndole cosas proféticas sobre la cima del chimborazo. Lo primero que tenía que hacer la independencia era escuchar la voz del territorio, los suelos, los climas, las aguas, las montañas, las selvas, y a partir de esa afirmación fundar una economía, construir un relato, dejar aflorar una cultura. Pero con más fuerza todavía que en la colonia arreciaron las cartillas, venidas de lejos, los catecismos, los manuales, así como empezaron a necesitarse los empréstitos, que naturalmente empezaron a desaparecer en bolsillos privados. Sobre todo nadie sintió que era verdad lo que decía Simón Rodríguez, que había que dialogar con nosotros mismos, que había que dejar hablar a los árboles y a los ríos, que el diálogo con el mundo exterior sólo podía darse desde un rostro preciso, desde un piso firme, desde una situación geográfica e histórica. Mientras pretendiéramos ser franceses o ingleses o italianos, o después incluso norteamericanos, seguiríamos siendo tan irrelevantes como cuando fingíamos ser españoles, con la gran diferencia de que por lo menos algo de España sí había en nosotros. Fue así como se obró la segunda herida, y así fue como la independencia también quedó en deuda con la ilustración en la que se había inspirado. Y lo que sigue es todavía más difícil de decir, porque las búsquedas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX fueron muchas y lo más probable es que hayan sido bien intencionadas, pero partían de esa herencia inauténtica y empobrecedora que fue el alimento de todas las discordias, la ceguera frente al territorio, la exclusión de nobles comunidades humanas, la falta de un relato que interpretara con grandeza nuestra complejidad. Los protagonistas de aquella historia abnegada pero pequeña, pertinaz pero carente de humanidad profunda, se enfrascaban en debates que no siempre consultaron sus convicciones sino la conveniencia política de ser bandos enemigos, de jugar a ser contemporáneos y parecerse a los mundos ilustres, de beneficiar a unos grupos económicos o a otros. Así convirtieron en incesantes y feroces y sanguinarias guerras de aldea la oposición entre esclavistas y abolicionistas, entre centralistas y federalistas, entre proteccionistas y librecambistas, entre liberales y conservadores. Un relato complejo de nuestra realidad habría permitido conjurar muchas de esas guerras. Los excluidos se convirtieron en carne de cañón de todas las carnicerías, las provincias apenas en escenarios de conflicto, las ideas no en argumentos para el debate sino en combustible para las conflagraciones, y seguíamos viviendo la lengua como algo prestado que no servía para unirnos sino apenas para enardecernos y descalificarnos recíprocamente. Cada veinte o treinta años el país cambiaba de nombre hasta que en 1886 empezó a llamarse República de Colombia, el nombre que todavía lleva y que al parecer nadie quiere ya cambiar. Una serie de aventuras científicas y artísticas en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX nos llevaban por el camino de reconciliarnos con el territorio y de valorar su diversidad. La Comisión Corográfica, coordinada por Manuel Ancísar, y su gran libro La peregrinación de Alfa, la expedición de Jorge Isaacs por el territorio y su novela María que es el reconocimiento bello y sensible de una región del país, las colonizaciones campesinas y la formación de la zona cafetera, la expedición de Rafael Reyes, las expediciones de José Eustacio Rivera y su tremenda novela La vorágine, la aventura verbal de reconocimiento de la sociedad antioqueña hecha por Tomás Carrasquilla, el original esfuerzo filosófico de Fernando González, el trazado de los ferrocarriles, la apertura de caminos, la aceptación de la vocación agraria del territorio, la llegada de los antropólogos Paul Rivet y Gerardo Reichel Dolmatov, y las exploraciones de Ernesto Gull, la formación entrañable del país vallenato, los esfuerzos modernizadores en obras públicas, en el comercio, en la industria, la obra de Luis Carlos López, la obra de Aurelio Arturo, la obra de Álvaro Mutis, todo trabajaba para la construcción de ese relato nacional tan largamente aplazado que por fin nos daría conciencia de nosotros mismos, el clima de entendimiento para las grandes tareas de la modernidad, la superación de las mezquinas guerras tribales, un rostro firme y sereno para hablar con el mundo. El último coletazo de la antigua discordia iba a ser la guerra de los mil días, después de la cual el país desangrado vio cómo su conflicto interno lo debilitaba tanto que le impedía evitar el cercenamiento oprobioso del territorio mediante la secesión de Panamá, alentada por los Estados Unidos, para hacerse al canal interoceánico del que ya hablaban a comienzos del siglo XIX Humboldt y Goethe. México había hecho su reforma liberal en la segunda mitad del siglo XIX, Ecuador y Argentina en las primeras décadas del siglo XX. Colombia también se preparaba para su propia reforma liberal que por fin pusiera en primer lugar de la agenda republicana la gente y sus riquezas humanas y culturales, el territorio, la memoria, la herencia indígena, el inmenso aporte africano, el valor de las comunidades inmigrantes, la diversidad regional, la exuberancia de la flora equinoxial que ya había estudiado temprano la expedición botánica de Mutis y que nos había susurrado desde sus flores el deber de la independencia. En 1930 se formuló el primer propósito en este sentido, la llamada revolución en marcha de Olaya Herrera y de López Pumarejo. El entusiasmo de los excluidos era inmenso, pero el temor de las viejas fuerzas, no sólo de los terratenientes y del país clerical, sino del viejo relato excluyente, discriminador, exotista, subordinado a las grandes metrópolis, el viejo poder de las castas que se habían beneficiado de la ausencia del pueblo y del territorio en la leyenda nacional, todo eso reaccionó con violencia. Los líderes liberales le bajaron el volumen a su proyecto y a partir del gobierno de Eduardo Santos lo declararon en pausa eterna. Pero como la gran transformación era necesaria, Jorge Eliezer Gaitán encarnó de repente la esperanza de que ese relato largamente postergado surgiera. Gaitán no lo mató simplemente una persona, lo mató esa vieja idea de que el pueblo es un peligro para la república, esa idea de que la periferia es un peligro para el centro, los fantasmas de la conquista, el odio a los indios, el odio a los negros, el desprecio por el pueblo, esa vieja idea de la pureza, de la verdad obligatoria, la negación de la diversidad, la condena de la alegría. Todos los fantasmas acumulados durante siglos, todas las tareas no cumplidas, reaccionaron entonces con locura y frustraron el sueño del relato libertador. Pero aquella muerte se cumplió en un escenario donde estaban ocurriendo otras cosas. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, acababa de ser diseñado el nuevo orden de la posguerra, y en ese orden nuestro papel sería el de países subdesarrollados, es decir, que no podían trazarse un rumbo propio, sino que tenían que asumir el de los países hegemónicos como el único rumbo posible del que nuestro deber era apenas ser los tributarios. ¿A qué llamaron desde entonces desarrollo? A la destrucción de la sociedad campesina, a la urbanización creciente, a la transformación de las selvas y los ecosistemas en bodegas de recursos para la gran industria multinacional. En Bogotá se estaba fundando el nuevo orden Panamericano, y Colombia era el país ideal para implantarlo, porque estábamos hechos a los manuales y a las cartillas que llegaban de afuera, no teníamos una dirigencia capaz de leer el país y de proponer un ordenamiento y una dinámica económica y social nacidos de su propio conocimiento. No había un Benito Juárez, no había un Roca o un Irigoyen, no había un Eloy Alfaro. El sacrificio de Gaitán nos dejaba irremediablemente en manos de Ospina Pérez, de Laureano Gómez y de Alberto Lleras, para quienes la civilización era la Iglesia Católica o la España Franquista o los Estados Unidos. Para quienes Colombia sólo podía existir como obediente ejecutora de los modelos de desarrollo que nos dictaran las potencias mundiales. No podía ser para bien. Lo primero que se permitió fue el exterminio de la población campesina y el sacrificio de la vocación agraria. Lo que siguió a las trompetas del desarrollo fue la violencia en los campos estimulada por los partidos, que secretamente seguía la consigna de que las ciudades tenían que crecer. Y lo que siguió fue que en las ciudades no hubo industrialización, a pesar de toda la mano de obra que llegaba, porque no estaba en la cartilla del desarrollo que nos volviéramos sociedades industriales. No hubo proyectos agrarios para la población campesina. Si no se sacrificó del todo la zona cafetera fue porque de eso vivíamos, aunque no respondiera de un modelo ortodoxo a la nueva teoría del desarrollo. Esos cultivos familiares, refinados, artesanales, delicados, aún tenían su lugar en el mercado internacional, por lo pronto los tolerarían. No entendieron que era eso lo que había que replicar, aliar el conocimiento con las propiedades del territorio. Pero el territorio no estaba en la agenda de nadie, salvo en los proyectos de saqueo de recursos naturales para la gran industria de las metrópolis. Y así se consumó la tercera herida, la herida del desarrollo, que nos relegó durante décadas a un papel subalterno, el de países subdesarrollados, es decir, que estaban para siempre en la lista de aspirantes a ser Estados Unidos o Francia o Inglaterra, la más vieja vocación de nuestras élites, y que no podían siquiera soñar con un proyecto propio que consultara su propio ser para dialogar y negociar con el mundo. El haber cancelado la vocación agraria del país y el cerrar la posibilidad de una vocación industrial nos hizo más dependientes todavía de un mercado mundial al que teníamos que comprarle todo, pero al que no podíamos ofrecerle casi nada, salvo el suelo desnudo. Y fue eso lo que obligó a sectores emprendedores de las clases medias a optar por algo que cabe perfectamente en el gran modelo del capitalismo internacional, la economía clandestina, las industrias ilegales, la droga. Por esa grieta del capitalismo de las metrópolis, que son los incontables consumidores de drogas, se infiltró la economía del rebusque que era la única que nos dejaban. Y nuestros empresarios mafiosos demostraron que podían hacer ingresar al país un torrente de divisas, al precio de bañar en sangre el territorio, corromper la política, carcomer las instituciones y destruir los valores que quedaban del viejo e ingenuo mundo campesino. Lo que nadie esperaba es que al cabo de medio siglo de teoría del desarrollo el modelo empezara a hacer agua de un modo tan alarmante como ocurre hoy, hasta el punto de que ya nadie piensa que el futuro sea de verdad la sociedad hiper urbanizada e hiper tecnológica, que de verdad tenga algún futuro el mundo sin un nuevo pacto con la naturaleza, sin el retorno a unos mínimos valores de convivencia, sin un abandono del modelo industrial depredador que altera el clima, calienta el planeta, amenaza con un colapso inminente, llena las ciudades de males cada vez más insolubles, y por otra parte arrasa las selvas, envenena los ríos, destruye los páramos, altera las condiciones básicas de la vida, destruye el equilibrio natural del planeta y amenaza no sólo a los humanos sino a la vida en su conjunto. Todos los países están ahora releyendo su realidad y preguntándose cómo vamos a construir un modelo nuevo donde la economía no sólo sea un factor de convivencia y de prosperidad sino donde sea posible salvar el mundo y lograr que la civilización prevalezca. Entonces nos volvemos a mirar lo que hemos sido y lo que somos, entonces comprendemos cuántas cosas valiosas hubo siempre en nuestro territorio y en nuestras culturas para enfrentar este momento crucial de la historia contemporánea. Todavía tenemos naturaleza, tenemos el privilegio de una inmensa fábrica de agua que debemos salvar, tenemos el tesoro de mitos milenarios y su diálogo profundo con la naturaleza, tenemos selvas que proteger, que son el pulmón de la tierra, la mitad de los páramos de este planeta, tesoros de la memoria que hay que rescatar, un relato pendiente que ya no sólo podría salvarnos a nosotros, sino que tendría mucho que enseñarle al mundo. Esas son las razones por las cuales necesitamos con urgencia un nuevo relato nacional, en el que quepa nuestra increíble riqueza natural, el mayor banco de biodiversidad imaginable, donde quepa el poder filosófico y estético de los mitos naturales de los pueblos milenarios, donde quepa el largo aprendizaje de ese laboratorio de mestizajes y de sincretismos que fue nuestra colonia, y el tesoro de búsquedas y hallazgos que los mejores colombianos han protagonizado durante siglos, y que el orden mental imperante no supo escuchar ni aprovechar. Es la hora de la memoria, es la hora del territorio, es la hora de los saberes mestizos, es la hora de las grandes tareas éticas y estéticas, la hora de aliar el conocimiento con la imaginación. Ahora ya no pueden llegarnos cartillas de afuera, ni manuales, ni catecismos. Ahora los que tenemos que hablar somos nosotros.